Bienvenidos amigos a esta transmisión de Tegutlap, estamos desde el templo del dolor Para dar inicio a esta temporada de 2013 de la Conadep Yo soy Rebeca Landa, ustedes ya me conocen y como de costumbre estoy con mi compañero Héctor Láser Hola Rebe, amigos, conocen a todos los Tegutlap Hoy los aztecas inician esta temporada 2013 de locales Tienen todo el apoyo de su gente que viene orgullosa vistiendo los colores naranja y verde de la universidad Así que amigos no se despeguen de esta transmisión de Tegutlap En unos momentos se estará dando la patada a inicio de este partido y de esta temporada 2013 A, C, D, E, C, A, S ¡Azteca! Ser azteca es mi vida Ser azteca significa orgullo Amar lo que hago Parte de mi vida Es un orgullo Estar comprometido con que representas muchas personas muy talentosas Un equipo del que esperamos bastante esta temporada Héctor Los hemos visto trabajar con mucha actitud, fortaleza y carácter a través de este año Efectivamente tú haces entrenamientos, sesiones dobles Hay que empezar a dar el máximo para conseguir las victorias que te lleven al campeonato del 2013 ¡Gracias! 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 Para mí de ser un azteca es un gran orgullo Es de ser un hombre de honor y valor Un gran compromiso tanto con la escuela como con el equipo Pensar ATAC Todo, la escuela, ser mejor persona Honor y las responsabilidades Es una familia dedicada a dar lo mejor de sí en la escuela y en el campo Ya están los aztecas en el túnel como es de costumbre y se empieza a sentir mucha emoción Y en estos momentos los aztecas están entrando al templo del dolor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.